bienvenidos a la comunidad de transemony donde revisamos diariamente el mercado cripto donde disfrutamos y donde sufrimos el mercado cripto cada día juntos como comunidad de transemony donde luchamos por la libertad financiera mi nombre es tony y en el vídeo vamos a revisar el precio bitcoin vamos a intentar hablar lo mínimo posible de luna pero va a salir luna porque ya sabemos que es un hot topic y vamos a revisar voy a explicar qué posiciones tengo y cuáles son mis estrategias que voy a seguir a partir de ahora si os gusta este tipo de contenido y queréis hacer crecer la comunidad de transemony y apoyar el canal no os olvidéis de darle al me gusta que ayuda al algoritmo a subir la comunidad y si todavía no sois miembros de la comunidad de transemony no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita notificaciones muchas gracias a todos vamos a ver cómo están los mercados y lo primero que vemos es que los futuros están positivos altos el nasdaq estaba un 93 eso son buenas noticias ya lo tenemos abierto el mercado americano y seguimos en extreme fiar a 13 nos olvidamos otra vez la reserva federal cuidado porque el mercado se nos puede girar en cualquier momento noticias de luna básicamente lo que quiero resaltar es más bien esta noticia que unos documentos de la corte de corea muestran que don won el fundador de terraform labs cerró la empresa unos días antes del crash de luna ahí lo dejo lo tenéis en cointe el graph dejadme abajo en los comentarios vosotros qué opináis tenemos la noticia que gracias a andrés que lo ha puesto en el grupo de telegram de transemony que lo tenéis en la descripción del vídeo junto con los links y bonus de las herramientas que utilizamos en transemony bueno van a hacer un fork y simplemente tenéis que poner ahí vuestra cartera y os dirán si os van a dar tokens de de luna 2.0 entonces ciertamente a mí no me hace mucha gracia lo de luna ya he comprado ya lo sabéis para especular y de hecho todavía tengo una orden de menos de 10 dólares aquí para comprar 4.5 millones de lunas de la terra classic que le van a llamar ahora y también ya sabes que compré en vainas que lo mostraron vídeos anteriores pero vamos que no me hace ni gracia entonces para especular con alto riesgo pero la verdad es que si esa noticia es verdad pues no es muy bonito eso que he dicho bueno vamos a seguir y él el drama ya irá saliendo porque al final la verdad acaba saliendo en el mercado cripto por lo tanto sabremos qué es lo que ha pasado al final con luna y a mí eso ya sabes que yo invertí dos mil y pico dólares y evidentemente prácticamente todo perdido por lo tanto es una lección es dos mil dólares invertidos en ir a la universidad de la calle del mercado más violento y más brutal que ha habido en la historia humanidad el mercado cripto lección aprendida finalmente creo que de una vez de que bueno pues ya sabemos que los tokens todo lo que esté de hecho es que el una estaba me parece ya en el top 10 verdad pero que todo lo que sean toques hay que ir con mucho cuidado porque si los beneficios pueden ser brutales pero el riesgo también es brutal y ya comentamos algunos vídeos que tenía suministro infinito de tokens y todo el rollo la idea era bonita pero bueno ya me ha enrollado con luna y no me digo que tengo las emociones ahí revueltas entre no muy bonitas digamos para esta persona que si verdaderamente sabía lo veremos más adelante pero parece que ha sido por esta noticia de coin telegraph parece que ha sido no planeado pero que alguien lo sabía antes de que pasara entonces va a ser interesante ver qué es lo que pasó exactamente porque lo bueno es que habrá partes que se podrán ver en la blockchain porque eso ya sabes que la mayoría de blockchains a las públicas y se puede ver que cómo se han movido los tokens lo voy a dejar ahí total que en el telegram y si no andrés si puedes o ya lo pondré yo si quieres lo puedes poner tú andrés el link donde te dicen si te van a dar tokens de luna 2.0 o si tenéis tokens de luna que podéis sacar airdrops por esa que es el drop si se puede sacar de recuperar algo de dinero pues se recupera muy bien pues y es cierto que personas de la comunidad transemony en el vídeo de ayer lo han explicado con más detalle exactamente todo el tema de luna y además bueno que también habían informes que decían cuántos billones de dólares hacían falta para destruir luna y también los tweets de don won que bueno lo voy a dejar ahí no quiero decir más ya si buscáis un poco por internet lo veréis total que nos vamos a enfocar en lo nuestro que es la libertad financiera y cómo sacar una fortuna del mercado cripto y aprender de todos juntos y ir creciendo estamos en un bear market porque está el precio por debajo de del máximo historia un 50% podemos caer más efectivamente podemos caer más pero como veníamos comentario comentando en varios vídeos parecía que la zona de los 29 en una zona fuerte y de momento el precio está aguantando ahí y además fijaos estamos en velas de cuatro horas fijaos qué curioso esta línea de tendencia que la tenemos dibujada ya de hace semanas o días no me acuerdo exactamente lo podéis ver en los vídeos anteriores total que la teníamos por aquí y la ha alargado un poco más y si os fijáis el precio está siguiendo esta línea de tendencia o básicamente la están forzando con una aproximación muy justa entonces nos hemos metido en el aim ribbon y está casi luchando para salir o sea mucha atención porque nos puede dar una sorpresa al precio bitcoin puede ser que la caída está tan violenta y ha sido por el precio de de luna que haya caído que de hecho afectó también al usdt como siempre decimos en transem money nunca nos decidimos al cien por cien por una tendencia siempre tienen consideramos como mínimo las tres que es alcista bajista y neutra pero tiene buena pinta porque si consigue escapar el im ribbon de cuatro horas si sigue el soporte mañana a los 30 mil por encima de los 30 mil 300 pues empiezan a haber ya señales positivas y de un posible botón si no viene un apocalipsis otra vez con una guerra la inflación no se cree que la fed diga algo por lo tanto aquí no hay nada 100% asegurado pero como mínimo parece que se está recuperando un poco en estos últimos días si nos ponemos en las velas diarias algo un poco aquí lo pongan las velas diarias pues vamos a ver si lo ponemos aquí efectivamente no fueron los 29 los que aguantaron que comentamos en el otro vídeo un poco por debajo los 28 750 pero parece que nos estamos quedando los 30 espectacularmente después del susto que nos han pegado y es que es eso lo que juegan con nosotros con nuestras emociones está clarísimo entonces que nos pueden pagar un susto todavía efectivamente pero aquí ya empiezan a haber señales interesantes y se me olvidó una noticia súper importante esta de aquí que goldman dice que la economía de eeuu pues que a lo mejor no afecta tanto al mercado cripto porque fijaos lo que comenta aquí que el mercado eeuu es 1.3 trillones de dólares en el mercado global de cripto no sé si lo he dicho bien pero algo así sea el mercado total es 1.3 trillones aproximadamente 135 trillones lo tenéis en congeco y el total digamos de valor de las personas que están en eeuu es 150 trillones por lo tanto que sí que puede afectar al precio de cripto pero que no consideran que le afecte mucho la economía de eeuu lo que pasa que también hay otra narrativa que es que efectivamente eeuu porque el dólar es la reserva mundial de fiat pues puede caer porque por aquí tenemos otra noticia a ver si me puedo sacar dicen que las opciones están apuntando que el mercado todavía puede ser bajista total que por noticias no nos podemos guiar simplemente tenemos yo creo esta es mi opinión que nos tenemos que guiar por los precios y estar preparados para movimientos 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 cripto y que son movimientos cripto movimientos cripto son esto no hay ninguna novedad o sea movimientos cripto son esto fijaos de aquí aquí 195 días un 466 por ciento de beneficio de aquí aquí 105 días 54 por ciento de caída después de la caída de 195 días ya tres meses de aquí aquí 106 días tres meses un 100% arriba esto lo que me refiero al mercado cripto y sin contar los movimientos de por aquí por tanto no sí que ha seguido la caída fuerte pero bueno que esto es el mercado cripto o sea si nos vamos a al último bull run o sea estamos iguales o sea no caída de un 48 por ciento perdón y se me ha ido caída de un 48 por ciento en 40 en seis días en seis días por las yo creo que podíamos llegar a la conclusión después de los seis días cinco días sube en el mercado un 50 por ciento después bueno ya lo veis no que esto es el mercado cripto o sea no hay ninguna novedad aquí que puede ser la crisis mundial el apocalipsis ta 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 pero es lo que vivimos cada día en cripto o sea no hay nada especial que el precio se puede girar en cualquier momento porque porque es una set de especulación y es un mercado pequeño en el cual es 1.3 trillones de dólares ahora mismo y bitcoin fijaos que el volumen que se mueve cada día son 28 28 trillones no perdón 28 si y trillones no billones de dólares total que se puede manipular fácil o sea que tampoco es que nos tengamos que tirar de los pelos que sí que la situación económica que han imprimido un montón de dinero y todo el rollo sí pero vamos que esto es mercado cripto no no que haya petado luna y no sé qué que sí pero recordar en el 2017 2018 la he sido también que a lo mejor fue menos dinero sí pero que los sustos estos bienvenidos a cripto tampoco esto la violencia es espectacular hay ganancias espectaculares pérdidas espectaculares es lo que estamos o sea no es para cardíacos total que se me ha ido un poco el tema pero es que lo está hablando hoy con un amigo que sí que claro o sea bitcoin mil dólares bitcoin 20 mil dólares bitcoin 3 mil dólares bitcoin 40 mil dólares bitcoin 64 mil dólares 30 mil dólares mercado cripto esto es brutal esto es brutal mercado cripto o sea a procesos los cinturones ahora estamos aquí a 30 y parece que tiene la emoción o sea la emoción parece que tiene fuerza para subir pero que esto se nos puede girar en un momento esto es así no no hay otra entonces qué estrategias tenemos que seguir vamos a ver qué pistas nos puede dar primero los futuros a ver cómo están ahora han bajado un poco y a otra cosa que quería aumentar que esto es espectacular pues fijaos el nasdaq el fijaos el nasdaq cómo está o sea esto es estamos en una situación interesante porque fijaos el movimiento un día un 3% el otro día abre por debajo y prácticamente no se mueve el precio por lo tanto estamos en mercados turbulentos y bueno hay que navegarlos y respirar profundo y pues confiar en bitcoin y ethereum que decir también tenemos lo siguiente que claro están comentando ya que en agosto hacen el cirio 2.0 que esto todo el mundo lo sabe ya supongo dejadme abajo los comentarios si tenéis todos en cuenta lo de cirio esto también hace gracia los cripto de veteranos me tengo un follón con el inglés y el español total que la gente que lleva tiempo en cripto pues que está ayudando a los nuevos en el mercado porque claro es que es muy muy fuerte los movimientos que hay y claro estamos hablando de ahorros y de cosas importantes para para todos no pero esto no me ha quedado cripto es que es brutal y total que se supone que van a empezar ya con el 2.0 en agosto que ya sabéis que lo viene retrasando pero que eso puede añadir más pólvora a la a la hoguera a la hoguera entonces vamos a ver cómo va la situación luna ya sabéis cómo está el precio vamos a ver las estrategias me voy a centrar en bitcoin y entonces vamos a ver lo que tenemos una novedad en trading light que ya sabéis todos que todos los links y todas herramientas podéis ir a la descripción del vídeo de cada día y ahí tenéis todos los links y los bonos está todo explicado además está también el telegram os vais aquí a más y os salen todos los links y un repaso rápido en nexos dan 25 dólares en bitcoin si depositáis 100 dólares o más en vainas nos dan un 10% de descuento las fees si tenéis trading bots eso es interesante by bit os pueden dar hasta mil dólares pero tenéis que esto es para allá inversores profesionales y no tenéis que hacer que guay si nos tenéis que identificar si sólo haces trading de dos bitcoins diarios y esta herramienta que estamos utilizando ahora es el trading light que está aquí y os regalan 30 dólares en xp que es la el token de la plataforma vale tenéis el telegram y dos vídeos que recomiendo muy interesantes sobre qué es el dinero y por qué tenemos bitcoin por qué necesitamos bitcoin esto es trading light y eso que comentábamos y una novedad que yo veo interesante es que fijaos la de 32 las órdenes bueno tenemos aquí el libro de órdenes no sé si lo tengo que explicar cada día porque hay gente nueva pero como no me lo ponéis en los comentarios quién sois nuevos pues yo paso como que la comunidad tan se money entiende cómo funciona la herramienta trading light que aquí está el libro de órdenes aquí están los tres en directo y aquí tenemos en colores el libro de órdenes órdenes con el eje de tiempo total que aquí lo que vemos es que la orden de 32.000 ha bajado 32.000 que quiere decir entre 31.950 y 32.000 hay acumulados 158 bitcoins para vender pero antes había en casi 500 antes cuánto es estamos en velas diarias 23 días atrás ha pasado de 500 a 158 eso en diferentes maneras de interpretarlo pero la primera interpretación que teníamos es que si el precio llegaba a este a este punto se ven si se mantenían estas órdenes acumuladas pues se venderían todos estos bitcoins de golpe con lo cual el precio bajaría pero también estamos una nueva teoría es que es lo que el mercado espera es una manera que el mercado espera que en esta zona no se quede o sea que puede ser que suba más de hecho es como que los bitcoins que estaban aquí han cogido miedo o avaricia y han dicho cosas que en vez de 32 déjame que lo suba a 35 que ya hay mucha muchos miembros de la comunidad transemonic que estaban comentando entre los 33 y los 36 mil dólares que con eso no quiero decir que es 100% asegurado cada uno corre sus riesgos porque todo esto es de probabilidades y ya sabemos que pueden cambiar los manipuladores en cualquier momento y cambiar las órdenes vale y de hecho lo está pasando constantemente lo único que bueno parece que esta orden está aquí y la han cambiado y de hecho podemos ir a velas de cuatro horas para ver lo mismo y lo que podemos ver que efectivamente lleva ya bastantes bloques de cuatro horas y la de 35 mil podríamos decir fijaos la de 35 mil bueno son bloques de cuatro horas aquí metieron uno vamos a ver esto es interesante vamos a ver este bloque que metieron aquí no el precio estaba súper bajo interesante pero metieron ya esa orden y además que también puede ser que esta gente fuera la que compró aquí la gente está en medio la gente que compró aquí en esta zona de aquí en los 26 medios dijera vale he comprado aquí a 26 mil perfecto y los voy a poner ya porque fijaos que coincide puede ser que la gente que comprar aquí ya directamente empezarán a poner órdenes en los 35 mil y de hecho se intensificó en esta zona de aquí que el precio estaba plano interesante no y la cuenta mil todavía está afuera vale pues eso los 35 mil se está incrementando de forma gradual estamos en bloques de cuatro horas como he dicho y fijaos que fue de de los 184 bajo un poco y ahora ya está empezando a subir otra vez y está 180 ya 180 bitcoins para vender de los 34 mil 950 a los 35 o sea esa podría tomarse como una señal de precio alcista o como mínimo que aguanta aquí y fijaos que también están metiendo órdenes estamos en bloques de cuatro horas no olvidéis fijaos que en las últimas 16 horas han metido un montón de compras por debajo del precio pero muy justo o sea a un 3.79 por ciento más bajo que el precio actual en los 29.000 que eso defiende el precio como decíamos no quiere decir que no caiga pero como mínimo es una va crea fricción para que el precio caiga y también todas estas órdenes también las han metido nuevas 170 bitcoins ahora mismo así que hay como un poco de defensa del precio por lo tanto esta de 35 es interesante vamos a ver esta de 35 es interesante bueno dejadmelo ver que lo vea en diario un segundo porque quiero ver que la línea si la línea azul es la de el triángulo simétrico si os acordáis que dijimos si la perdíamos el precio bitcoin podría caer bastante y efectivamente perdimos el azul y en ras se llevó todos los bitcoins que habían por delante de compra entonces esos 35 son cerca de la línea azul si os fijáis que será ahora la resistencia a los 36 hay los 36 es lo que comentaba es vosotros pues sí sí es que esa zona es la del sián de triángulo simétrico que comentábamos esto se empieza a poner emocionante vamos a ver por dónde nos sale el precio ahora mismo total el resumen es vamos a ver las estrategias mis estrategias que cada uno sigue sus estrategias y yo no digo que la mía sea la mejor yo digo cuál es la mía la mía es que yo creo que el im ribbon de 4 horas está marcando la tendencia del precio bitcoin como puedes ver en el pasado reciente y ahora está luchando el im ribbon de 4 horas y lo ha superado una vez que ha llegado el precio estamos en velas por cierto 4 horas ha llegado a los 30 30 mil 700 y ahora el precio se está retrayendo pero lo que yo veo bueno es que se está aguantando en los 30 y eso lo veo muy buena señal muy buena señal y si consigue aguantar un poco más el im ribbon como hicimos primero que se está compactando que se está haciendo más fino cada vez lo tiene lo tendrá más fácil cada vez el precio para subirlo ahora está en la lucha de que el im ribbon está quiere bajar el precio y los 30 mil lo quiere subir entonces vamos a ver si lo aguanta lo que no me gusta es que haya perdido esta línea blanca de soporte local pero vamos a ver si lo recupera porque ya hemos visto que lo ha perdido más de una vez pero se ha recuperado estos son velas de 4 horas por lo tanto no lo veo yo tan mal yo lo veo a ver si nos aguanta los 30 mil que efectivamente que sí que puede caer y ya dijimos ayer lo que pensábamos no que a los 24 mil y los 20 pero pero tiene buena pinta a ver si puede aguantar aquí el precio nos da un poco de subida al precio de luna y podemos salirnos con beneficiosos en mucho dolor y que siga la historia entonces la otra reacción que tenemos de fricción es aquí a los 32 mil 500 con el im ribbon diario que ya sabemos que genera bastante fricción al precio normalmente he dicho otra manera que las probabilidades de que el im ribbon preen el precio de la subida son bastante altas podría subir a los 35 700 y entonces cae puede ser y también mucha atención porque a lo mejor que hay muchos miembros de la comunidad de trance money que han comentado que unas cosas que ellos esperan es que suba 30 35 o sea 33 35 máximo 36 y después caiga pues una situación pues una situación entonces bueno si queréis vender yo recomiendo yo ya tengo puestas las órdenes de venta en las posiciones ya lo sabéis en en finance que tengo moneros para vender no me voy a repetir mucho tampoco porque lo estoy diciendo cada día pero bueno simplemente para compartir con vosotros que yo tengo puestas órdenes de compra solo en luna con nada 10 dólares por si suena a flauta y después aquí tengo todas mis órdenes con un 5 un 20% de ganancias que sigo esperando con paciencia porque eso un 5% sería lo que se puede ganar en nexo en un año evidentemente en nexo el ganar un 5% anual es muy bajo riesgo o ningún riesgo mientras que en finance pues bueno si el precio sube pues te lo llevas y si no no ya tienes más riesgo evidentemente y eso es un poco yo ya lo voy a dejar aquí el vídeo de hoy porque ya me ha alargado también mucho y y tengo que hacer los vídeos más cortos pero bueno es que es como si hiciera el análisis para mí ahora mismo fijaos monero atención que está tocando el yeme ribbon ya está desbocado monero tiene muy buena pinta y al final tengo una orden de venta un 20% de beneficio que dejarme que lo revise donde la tengo puesta 2 39 7 2 39 7 2 39 7 aquí en este soporte de hecho me voy a ponerlo aquí de referencia 2 39 7 oye pues la tengo bastante alta aquí 2 30 y 39 7 bueno tener un poco de paciencia conmigo que es importante que ponga esto vale y aquí tengo la orden de venta ¿por qué? porque espero que aquí tenga un pequeño retrace ¡pam! se pueda sacar beneficio y me pueda meter otra vez que de hecho si puedo vender en esta zona tengo que estar atento porque quiero vender inmediatamente poner la orden de compra que seguramente la orden de compra no sé dónde la meteré si vendiera esta zona si un 7% ya estaría bastante contento podría salir en esta zona y meterme cuando suponiendo que el precio baje a los 221 y a ver si puedo sacar ese 7% de beneficio dejadme a ojo vosotros que como veis esta estrategia ahora no recuerdo a qué precio compré pero digamos que saco un 20% vamos a ver un 20% sería por aquí no pues compraría a ver ¿dónde compré? sí por esta zona compraría por los 200 puede ser sí puede ser que he comprado 200 dólares y quería sacar un beneficio en 20% aproximadamente y entonces claro lo que la estrategia que tengo yo es que he comprado 200 vamos a decir espero ganar un 20% por lo tanto salgo en USDC que en verdad ahora lo que quiero hacer es salir en BTC y Bitcoin perdón y esperarme que caiga el precio para volver a recomprar con la esperanza de que vuelva a subir por lo tanto al final simplemente si entiendo bien saco un pequeño extra no mucho pero un pequeño extra porque y reduzco el riesgo porque si vendo en esta zona a ver si me si lo estoy diciendo bien o sea saco el beneficio de 20% vamos a simplificar los números compro a 200 los vendo a 240 vamos a decir con lo cual vamos a decir que he comprado un monero con lo cual con lo cual gano 40 dólares vale he ganado 40 dólares extra ahora me espero creo que lo que va a pasar es que va a bajar a 220 vamos a decir baja 220 por lo tanto tengo un monero y 40 dólares extra y ahora me metería aquí con un monero 220 por lo tanto me quedaría en 20 extra hubiese ganado 20 dólares extra si 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 está bien tengo que hacer los cálculos exactamente pero esa es la estrategia que quiero seguir a partir de ahora de comprar un precio vender donde hay una resistencia que creo que hay una resistencia a lo mejor no vender todo el capital pero vender una parte como ya decimos en escalera y ¿cuántos tenía aquí? 7.500 dólares no vender a lo mejor todo pero bueno vamos a decir que si son los 7.500 y entonces son 30 moneros y por cada monero digamos que hago 20 dólares son 600 dólares o sea un 10% más o menos sacaría un poco menos de un 10% pero aproximado esas son unas estrategias que voy a probar ahora decirme con bajo riesgo entre comillas porque son monedas que me gustan y lo ideal sería que en vez de USDT me pasara de monero a de monero a BTC en vez de cambiarlo a USD o USDT como lo que hice con Bitcoin que compré Ethereum lo que pasa es que todavía no me ha salido bien la jugada porque lo compré por esta zona y quiero venderlo por esta zona vamos a ver qué es lo que ocurre pero sí que me gustaría empezar a mirar sin este Bitcoin porque será no es por lo de Luna no pero lo que decíamos pues eso de trabajar siempre con cripto de monero a Bitcoin de Ethereum a Bitcoin y eso es lo que quiero hacer ahora de hecho ahora esto que es Ethereum Bitcoin con lo cual quiere decir que ahora cuesta ahora puedes comprar más Ethereum con el mismo Bitcoin y cuando está aquí arriba lo estoy diciendo bien sí cuando está aquí arriba puedes comprar menos Ethereum con el mismo Bitcoin y entonces mi situación la quiero revisar un momento ya que estoy aquí es que yo compré bueno ya no sé cuánto compré pero lo que quiero vender es a 0.072 y esto creo que era un 5% de beneficio también con lo cual 0.72 a ver dónde está es esta no un poco más arriba ya 0.72 por esta zona vale sí que aquí hay como un pequeño una pequeña resistencia un área de resistencia y un 5% que compré por aquí sé más o menos un poquito más bajo a lo mejor compré por no lo sé tengo que mirar ahí en el no voy a alargar el vídeo pero un 5% aproximadamente un poquito más alto pero bueno por esta zona y lo bueno es eso que siempre tengo cripto que me gusta porque ¿qué hice? con Bitcoin compré Ethereum y ahora tengo Ethereum y cuando cambie otra vez la tendencia lo pasaré a Bitcoins para tener más Bitcoins un 5% más y así voy incrementando los Bitcoins una vez y los Ethereum otra vez y entonces siempre tengo cripto que es lo que yo quiero ¿qué es lo que yo quiero? porque es lo que creo que va a subir más de valor de valor que puede ser en US dollars o el nuevo USD que hagan o lo que sea digo dólares de Estados Unidos no estoy hablando de cripto ahora y eso es un poco todo ya está ya me he cansado hoy del vídeo no del vídeo de pensar mis posiciones y qué es lo que voy a hacer y todo esto total que ya mientras hemos estado hablando ya ha bajado el precio a 29.900 y ahora vamos a ver qué pasa si nos vamos al cataclismo o los 29 aguantan otra vez ahí es lo que vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo están los futuros han bajado bastante vamos a ver qué pasa yo ya os lo comenté si sigue bajando pues yo pido un crédito o pongo un short y yo sigo comprando bitcoin yo sigo comprando bitcoin ethereum y monero todo lo que pueda lo que pasa que ya no tengo liquidez porque ya tengo un montón de cripto pero es lo que yo hay que yo en mi opinión puedo estar equivocado hay que comprar cripto cuando cuando el RSI está bajo de 14 diario y cuando hay extreme fear aunque sea contraintuitivo pero yo es lo que veo así que bueno mucha suerte a todos con vuestras posiciones vamos a ver en el vídeo de mañana si aguanta o no el precio y mucha suerte a todos mucha fortuna y muchas gracias por estar siempre ahí incrementando los suscriptores que ya casi estamos a los mil a ver si podemos llegar a los mil este mes que no sé que ha pasado últimamente que no sé si es porque me alargo más en los vídeos que ya es exagerado lo que me alargo ya estoy media hora o por qué pero no sobre los suscriptores tendré que cambiar el formato voy a hacer siete minutos y ya no comento lo que estoy haciendo yo simplemente lo que creo que va a hacer el precio de bitcoin y ya está probar esa estrategia para ver si conseguimos más suscriptores para la comunidad de Transcend Money y si queréis ayudar pues podéis compartir el vídeo en Whatsapp o lo que sea muy bien muchas gracias a todos mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video